Mi pastor, me llamaba mucho la atención lo que decía mi hermano Francisco con respecto a algunos homosexuales que decían ser un poquito más conservadores y estaban asustados con lo que iba a suceder en Chile, con lo que está sucediendo... Vean lo curioso que es eso, porque uno podría imaginarse cómo es posible. Pero el hombre que es el ideólogo, que es lo que es la identidad de género en nuestro país, que fue el promotor, el que elaboró los proyectos de ley de identidad de género, que hoy día ya superó todos los niveles a nivel nacional y trabaja a nivel internacional, bajo la ONU, bajo la UNICEF, trabaja como consultor con todo el tema de la ideología de género. Es el mismo hombre que uno podría ser, perdón, esa misma mujer, porque es una mujer. ¿Qué hombre que no es mujer? Usted lo ve y es un hombre, porque tiene barba, la foto, uno dice, este es un hombre. Y claro, uno dice, donde lo ve, uno dice, este hombre, no, es una mujer. Es una mujer que uno lo ve en la foto y es un hombre. Es raro, porque lo más habitual es que sean mujeres, que sean hombres que se vistan de mujeres, no hombres que se vistan de... No, al revés, ¿verdad? En este caso, es una mujer que se viste de hombre. Entonces, uno lo ve y tiene esta barba, un tipo así como imponente, ¿verdad? Como buena pinta, podríamos hasta decir, ¿verdad? Y resulta que es mujer. Bueno, esa persona, ¿verdad? Que es mujer, que se viste de hombre y que a los ojos de cualquiera parece un hombre, ¿verdad? Fue quien elaboró todas estas políticas y hoy día es consultora, ¿verdad? A él le gusta de consultor. Es consultora de UICEP, de Organización Internacional. Y esa misma persona decía, a mí no me gusta la ley de equidad de género que el gobierno de Bachelet está haciendo. Y le preguntó Francisco, que conversó con ella, ¿verdad? Aunque él, que le gustan él, que le digan él, no ella. Conversó con ella y le dice, ¿y por qué no te gusta? Dijo, no, porque yo soy conservador. Imagínense, pero ¿verdad? O sea, a los niños no hay que tocarlo. Mira, imagínense. Vean, no hay que tocarlo. Una persona totalmente pervertida, ideólogo de la máxima autoridad, si podemos decir, en lo que es ideología de género e implementación de la ley de equidad de género, reconoció que lo que Bachelet estaba haciendo en nuestro país era lejos más, más, ¿cómo diríamos?, abierto, con un alcance mayor, mucho más lejos de lo que él pretendía cuando hizo los proyectos. Y dijo, no, yo no estoy de acuerdo, que se alcance hasta a los niños. Yo soy más conservador, yo de adulto para arriba, pero con niños no. Imagínense, él, podríamos decir, ella, yo tengo la imagen de él por la foto, lo voy a comparar y lo digo él, pero es ella. Si pudiéramos decirlo de alguna manera, podríamos decirlo de esa manera, pero vea el grado de repulsión que eso debe generar, hasta en la misma gente. ¿Cuántos homosexuales hemos sabido y hemos escuchado que dicen, yo soy homosexual y qué sé yo todo, pero no estoy de acuerdo con el macho homosexual? Las dos chicas maras, que son dos homosexuales, ¿verdad?, de la moda, que todos, ¿verdad?, que algunos creen que una pura persona son dos personas, ¿verdad?, y ellos dijeron, nosotros no estamos de acuerdo con el macho homosexual, somos homosexuales, creemos que tenemos que tener nuestra libertad, y qué sé yo, nosotros siempre decimos, mire, el homosexual, si usted quiere revolcarse con el mismo diablo, es problema suyo, pero no le vengan a enseñar a los niños de que son normal, que es natural, que está bien, no le empiecen a enseñar a que se pueden masturbar, no, 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 y esta persona, que es mujer, que se le dice hombre, dijo, no, yo no estoy de acuerdo con él. Vea, o sea, el grado de generación y perversión de lo que Bachelet está haciendo, tanto que la misma gente que busca, que ha buscado, apropiciar todo eso, dice, no, yo con eso no estoy de acuerdo, es como ir demasiado lejos, no, hasta ahí yo no llego. Es terrible. Sí. Y ese rato es que Don Checabana, estos dos que son homosexuales, que son muy reconocidos internacionalmente, por su ropa, por su trazo, ellos dijeron que ellos creen en la familia, entre un hombre y una mujer. Una mujer natural. Exacto. Una mujer natural. Y fíjense cómo se levantaron los homosexuales, los de la dictadura homosexual, como el Don John, como Dicky Martin, y todo esto, todo esto demente, todo esto enfermo, como lo tenemos acá en Chile, a Rolando Jiménez, ¿cierto? Que él nos trata, mi hermano, que nosotros le hemos rechazado, que nosotros somos ultra religiosos, que somos homofóbicos. Y fíjense que el fin de este líder, y de los homosexuales, solamente, mi hermano, es tener, ¿cierto?, que se eduque, que se adoctrine, que se enseñe a que nuestros hijos, a nuestros niños, mi hermano, a que sean perversos, y sean unos degenerados. Pero fíjense que Rolando Jiménez, mi hermano, este líder, ¿cierto?, del móvil, sufre, mi hermano, un trastorno de identidad sexual. Es un demente, un pervertido, mi hermano, y lo único que quiere, mi hermano, es que esta sociedad, estos pequeños, nuestra generación, nuestros hijos, nuestros nietos, sean pervertidos, y sean, mi hermano, perversos, igual que este degenerado, como Rolando Jiménez. Y nosotros, estamos acá, mientras Dios nos dé vida, Dios nos dé salud, mientras Dios nos dé esta fuerza, para poder seguir avanzando, y luchando, en contra de toda esta perversión, lo vamos a seguir haciendo, y vamos a decirle, a este gobierno, que lo que está haciendo, es malo, es pervertido, y a esta mujer también, le faltan palos para el puente, le faltan tornillos, y está enferma, también está enferma, porque como decía, este hombre, cierto, que es mujer, que es mujer, pero que, no sé qué, cierto, pero, es mujer, cierto, que también, dice que es una locura, lo que se está haciendo, así que, yo creo que mi hermano, ha quedado, absolutamente, bien informado, cierto, hemos tenido mi hermano, una hora prolongada, de programación, valga la redundancia, de una unión evangélica, por los valores cristianos, y bueno, dejamos claro, nuestra postura, cierto, nos cambiamos de opinión, nuestro pastor Lina, lleva años ya trabajando en esto, y gracias al señor pastor, en una radio que yo estaba escuchando, se dejó muy bien puesto su nombre, que usted no ha cambiado de opinión, que usted ha sido bien radical, frente a los políticos de ayer, frente a los políticos de hoy día, yo he sido testigo, y doy testimonio también, de que no se ha cambiado de opinión, que no andamos pidiendo, nosotros los pastores, dinero, puestos políticos, como otros lo han hecho, cierto, que han ido por ahí, por debajito, mi hermano, nosotros no, y sabe que la gente, hermano, en ese sentido, siéntase seguro, cierto, confiado, en que UNEVAR, está haciendo un trabajo, totalmente radical, de verdad, comprometido, cierto, con la causa, de la vida, de la familia, con nuestra fe, siéntase bendecido, siéntase contento, y los hermanos, que están apoyando, cierto, que se congregan, con otros pastores, con el directorio, de parte de UNEVAR, Dios les bendiga, porque también de ellos, están saliendo, un ejército valiente, un ejército, que está, sentí, batalla, la batalla, y Dios les bendiga, gracias a Dios, porque, así como el pastor, también es la oveja, así, del palo, de tal palo, hasta las tías, así que, Dios les bendiga, gracias a Dios, por todos mis hermanos, por todas las iglesias, que están apoyando, a los siervos del Señor, y que están comprometidos, con esta noble causa, con Dios, por sobre todo, con su palabra, y también con los pastores, que están luchando, y que están al frente, de esta, de esta, oscura, cierto, y densa niebla, que se está aproximando, pero también es tiempo, de que usted, mi amado hermano, de que usted, mi amada hermana, de que usted, obispo, de que usted, pastor, que nos está escuchando, pueda ponerse en pie, y podamos reunirnos, y podamos juntarnos, y podamos levantar, la bandera, de Cristo, de nuestro Señor, porque aquí, este, el propósito de nosotros, también, exaltar, glorificar el nombre de Dios, y que el nombre del Señor, cierto, y todo su mandato, toda su palabra, y todo su consejo, puede ser establecido, en nuestro país, así que, y pastor Lema, ya, para estarnos despidiendo, sí, sí, antes quisiera solamente, a propósito de lo que menciona, del trabajo que desplegamos, Francisco Conejero, verdad, que es de nuestra iglesia, es un joven, que junto a mi hija, mi yerno, van a viajar allá, a República Dominicana, levantar una iglesia, van a ser ungidos pastores, y más pronto, pronto, pero, él le escribía algo, en el, en el comentario, y decía, respecto de cómo son mirados, los, los, los pastores, los obispos, la gente que vaya al congreso, Univay desarrolla, un trabajo tan serio, amado hermano, amado pastor, amado sierro, usted que está en él, que, a nosotros, nos reciben, verdad, de una muy buena manera, porque saben, que nosotros, a diferencia de los otros, que los tienen, totalmente desprestigiados, y es porque todos llegan a pedir algo, andan buscando financiamiento, de no sé qué cosa, todos andan buscando, acomodarse, meterse de alguna manera, y ellos, lo único que han visto, que nosotros, que somos nosotros, Univay, por misericordia de Dios, que no andamos en eso, somos nosotros, y por eso ellos nos reciben, y conversan con nosotros, y están abiertos, a lo que nosotros les hablamos, que nosotros les hablamos clarito, verdad, como lo hemos dicho, y tenemos una, una, un trabajo, un respaldo, de un trabajo serio, que es reconocido, del mismo congreso, los políticos, son mismos, que son corruptos, ladrones y sinvergüenzas, al menos, nosotros reconocen, que hacemos un trabajo serio, por eso nos reciben, y es importante, recalcarlo, verdad, porque ese trabajo serio, es el que vamos a seguir, desarrollando, es el que nos permitió, llegar hasta la OEA, es el que nos ha permitido, estar en televisión nacional, en entrevistas, verdad, estar en los medios, nosotros nos hemos desembolsado, en un dinero, conozco una educación, que para pagar en un diario, verdad, a faranduleros, de la última noticia, un día viernes, un pedacito, tenemos que pagar, tres millones de pesos, nosotros no tenemos, esos dineros, verdad, porque como bien decía, nuestro pastor en un principio, cuando vamos a algún lugar, nosotros, de nuestro pecuno y personal, de nuestros bolsillos, pagamos, el hermano Francisco, fue hasta allá, hasta República Dominicana, a la asamblea de la OEA, y con su dinero, y nuestra iglesia, que como ser parte, financió, fue y volvió, verdad, y hay, hay dinero, que está de eso, verdad, no es poco, el dinero, verdad, sin embargo, nosotros entendemos, de que esto, es una tarea mayor, pero nosotros nos la estamos, pedimos, ay, si nos financian aquí, si nos pagan acá, no hacemos nada, tenemos un trabajo serio, y que es reconocido, por su seriedad, así que cuando usted escuche, que hablen y digan, usted, más bien, ore al señor, si a usted no le gusta esto, bueno, tiene todo el derecho, si usted quiere participar, en otro lado, tiene todo el derecho, de hacerlo, verdad, nosotros, estamos acá, para trabajar, con gente comprometida, de verdad, y de una manera seria, con un conocimiento, acabado, de los temas, que hablamos, nos andamos tirando, golpe al aire, así como que tal vez, a lo mejor, quien sabe, con un conocimiento, acabado, con una injerencia clara, en los proyectos de ley, trabajamos, vamos al congreso, hablamos, opinamos, clarificamos, y quiero recordarle, y con esto ya termino, para despedirme, que cuando se quiso, hacer la ley de aborto, hace tres años atrás, que la habían aprobado, en el senado, yo estuve en el congreso, estuve con otros pactores, y hablamos con un par de senadores, y logramos hacer, de que su voto se cambiara, y fruto de ese cambio, de dos votos, es que no se aprobó, la idea de legislar, y quedó archivado, por más de un año, después pasó el tiempo, por eso hoy día, tenemos nuevamente el tema, pero sepa, que ha habido victorias importantes, del trabajo que hemos desplegado, y no andamos haciendo, más paviento de nada, ni nos mostramos, como los grandes, ni cosas que se parezcan, solo llamamos, y convocamos a la gente seria, a la gente comprometida, y si viene un pactor, aunque tenga cinco, diez, cincuenta, cien almas, que sea comprometido, con esas diez, cinco, cincuenta, las que sean, verdad, y no necesitamos gente, para la foto, porque de eso, hay muchos, en muchos lados, y eso sobra, pero nosotros necesitamos gente, comprometida realmente, en un trabajo serio, un trabajo serio, así que por eso, que le invitamos al clamor, del día ocho, verdad, ya en San Ronavia, a este gran clamor, ya en el Igués Nacional, el día 24 de septiembre, verdad, en el 23 de Santa Rosa, en el gimnasio de Oñigüe, y por supuesto, que a nuestra gran marcha, por la vida, la familia, y nuestra fe, que vamos a celebrar, el día 15 de octubre, desde las dos de la tarde, desde Plaza Italia, hasta Plaza Lobega, Dios les bendiga.